¡Suscríbete al canal! Este miércoles en Barrio Obrero, luego de varias horas apareció. En otra materia suben los precios de las verduras. El nuevo valor de la papa es de 8.000 bolívares. Consumidores dicen que es una exageración y prefieren no comprarla. 17 y 34 bolívares costarán los timbres fiscales en Táchira. La gobernación retoma la venta. En educación, 50% de los estudiantes desertó de escuelas municipales. Desde 1.800 alumnos en San Cristóbal, solo quedaron 1.373. El reportaje de este sábado lea La economía venezolana entre optimismo y pesimismo. Un trabajo especial del periodista Augusto Medina con economistas regionales. En internacionales, final del juego para el Chapo Guzmán. Sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. En ciclismo, Javier Quevedo se estrena como líder. El corredor criollo hizo de la suya en la primera tabapa de la edición 56 de la Vuelta a Venezuela. En sucesos, desarticulan en la parada una célula del tren de Aragua. A los 8 detenidos le atribuyen al menos 6 homicidios. En el piñar, hayan cadáver de un desconocido. Si usted quiere conocer estas y otras informaciones, adquiera la edición impresa de Diario La Nación de este jueves 18 de julio. Y también los invitamos a que adquiera nuestra nueva edición de fin de semana que trae reportajes, amenidades, parándulas, más deporte y contenido especial para los pequeños de la casa. Porque recuerde que Diario La Nación también innova.